Tampu Mex Buenos días, yo soy Jorge Garciniega, soy el dueño de la compañía Tampu Mex Pase La Pomex empieza en 1990, empezamos en el mercado de la impresión de la tampografía, donde comercializamos tintas, y la industria de la tampografía va a enfocar a la industria de América, automotriz, en seres domésticos, juguetes y otras industrias. Aquí tenemos una máquina UMC 1000 SS, modelo 2019, es la primera máquina alineada, seteada, calibrada con un equipo Razer de Renishaw, donde nos está entregando la máquina 4 micras, de 4 a 6 micras de precisión en sus 5 ejes. Ya sobre el true position, ya sobre el maquinado de la pieza, estamos alcanzando precisiones de abajo de las 4 y 6 micras de precisión. El procedimiento que hizo Hi-Tech Haas, con el equipo nuevo de Razer de Renishaw, para su calibración en sus 5 ejes, donde cada uno de los ejes quedó entre 4 y 6 micras de precisión, con sus movimientos X, Y, Z, C y D. La máquina en su conjunto global está aproximadamente en 4.3 los movimientos totales, los militares. Esta es la máquina que hoy se compite en precisión con cualquier máquina europea, porque hoy Razer tiene ya en México las formas y el equipamiento para poder lograr estos niveles de precisión. Las gantres nos permiten por su área de maquinado, que podamos entrar precisamente en la parte de vigas, mármol, granitos, que se puedan pulir precisamente los cantos de estas piedras. La primera máquina de Razer que tuvimos fue un BF-2, en 1994. Uno de mis socios era norteamericano, y él eligió la máquina. Tenía mucha confianza en el equipo Paz. Hoy estamos 5 años después, y seguimos teniendo una máquina así. El 80% de la gente que actualmente elabora empezó desde hace varios años, muchos de los 6 años, y ya tuvieron 25 años trabajando aquí en la compañía hoy, prácticamente son proyectos directos con nosotros. Zampomex está entendiendo cómo se está desarrollando el país, y por ende estamos creyendo más y más tecnología, tecnología que está desarrollando en este caso Paz, para que podamos implementarlo en muchos de los proyectos de la industria ciudadana. ¡Suscríbete al canal!